¡Aplausos! ¡Que no me fría! ¡Que no decía! Destino Un corazón Un domicilio Cerca del cielo Remitente Tus ojos son Texto Te quiero Antes de que tus labios Me confirmaran Que me querías Ya lo sabía 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 Como antes Más que antes Te amaré Por tu vida Yo mi vida Te daré Será un sueño Para mí Si vuelves conmigo Y mis manos Con tus manos Acariciar Acariciar En mi mano Todo el mundo Eres tú Nunca antes Quise tanto Como a ti Cada día Cada instante Simplemente Te diré Como antes Más que antes Más que antes Como antes Más que antes Te amaré Mi cariñito Pedacito Pedacito de cielo Mi cariñito En el mundo Mi amor Mi cariñito Como espero Ese día En la alegría De nuestro amor Volaré Volaré Cantaré Oh Cantaré Oh El mundo Dipinto de blu Inizio Estaré Lássú E volavo Volavo Felice Più alto Del sole E Ancora Più Sú Ed el mundo Lontano Estaba Lontano Like you Una música Dolce Sognaba Soltanto Per me Oh Cantaré Oh Cantaré Oh Oh El Blu Dipinto Di blu Felice Di estar En la azun El Blu Dipinto Di blu Felice Di estar En la azun Black Is black I want my baby Back It's grey It's grey Since you went away Oh no What can I do Cause I'm I'm A bit of blue Quisiera ser El Encro De tu voz Para poder Estar cerca De ti Quisiera ser Corregre Corazón Para saber Que sientes Tu Por Quisiera ser Una águila real Para poder Volar cerca del sol Y conseguirte Las estrellas Y la luna Y poder lanzar tus pies Con mi amor Y conseguirte Las estrellas Y ponerlas a tu pie Quisiera ser Tu gran amor Quisiera ser Tu gran amor Y拿